La cara santi, una lara de nena, bube Patata, palapa, la cara, pala No digas de que la quinta, la quinta, ya te quiera que el bebe Y la cara ya la que la que va, y una perica, la tinta Puede que ni quiera, vamos a supe No la pegue santi, no la pegue santi No la pegue santi, guarde tu bebe